Y tú sabes, que quiero, para tu Perú, bendito te quiero, y come el sabor, para el que sabe. Estoy enamorado de ti, yo quisiera hacerte muy feliz, te juro que te amo en silencio, la verdad te lo puedo decir, la verdad te lo puedo decir. Este amor es un secreto aquí guardado, aquí guardado en mi corazón, los días y las noches han pasado, y te tengo grabado mi amor, y te tengo aquí en mi corazón. Te juro que te amaré, y siempre te esperaré, en silencio yo estaré, jamás te olvidaré. Te juro que te amaré, y siempre te esperaré, en silencio yo estaré, jamás te olvidaré. Osquitarotero, la leyenda de la inspiración. Ejemplo de mamá, blanque de estela, en el cielo. Estoy enamorado de ti, yo quisiera hacerte muy feliz, te juro que te amo en silencio, la verdad te lo puedo decir. Este amor es un secreto aquí guardado, aquí guardado en mi corazón, los días y las noches han pasado, y te tengo grabado mi amor. Y te tengo aquí guardado, y te tengo aquí en mi corazón. Te juro que te amaré, y siempre te esperaré, en silencio yo estaré, jamás te olvidaré. Te juro que te amaré, y siempre te esperaré, en silencio yo estaré, jamás te olvidaré. Zapatelas, punto B, un paso adelante. 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 Gracias.